Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, llorona, llorona Yo soy como el chile verde, llorona, llorona, llorona Yo soy como el chile verde, llorona, llorona, llorona Yo soy como el chile verde, llorona, llorona, llorona Yo soy como el chile verde, llorona, llorona, llorona Yo soy como el chile verde, llorona, 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 llorona Yo soy como el chile verde, llorona, llorona, llorona Llorona que la Virgen te creí Hermoso en ti Llevaba llorona que la Virgen te creí Sí, porque te quiero, quieres llorona ¿Quieres de qué quiera más? Sí, porque te quiero, llorona ¿Quieres que te quiera más? Si ya te gano la vida, llorona ¿Qué más quieres, quieres más? Si ya te gano la vida, llorona ¿Qué más quieres, quieres más? ¿Quieres que te quiera más? Si ya te gano la vida, llorona ¿Quieres que te quiero, llorona ¿Quieres que te quiera más? Si ya te gano la vida, llorona ¿Quieres que te quiera más?